Cierra la puerta que no me vea Hoy lo de afuera no me interesa Hoy las caricias me las daré yo misma Hoy quiero ser parte de mi fabula Pasito a pasito y caminando hacia atrás Me sumerco en las aguas de una oscuridad Naranjas, morrones, azul y amarillo Descubro un leopardo en mis bolsillos Tumbada en la cama me sobra el espacio Levanto mis piernas, incluyo mis brazos Dejé crecer mis elefantes Recordo mis rodillas porque hoy quiero bajar Bajar el mundo Hoy quiero bajar, bajar del mundo Hoy quiero bajar, bajar del mundo Hoy quiero explotar, reinventarme y bajar Cada pared un continente, cada esquinita una acción Cada vestido un personaje, cada flor una canción A las fotos dispersadas, tonadas que disparan por cajadas Niñas sin miradas, el gato que maúlla Subida en esa triste y delgada media luna Sin letras que caminan, dando cuerda a la repasca Gritas de música Y ese mono gordo que fumaca, me pregunto decepcionado Porque hoy quiero bajar, bajar del mundo Hoy quiero bajar, bajar del mundo Hoy quiero bajar, bajar del mundo Hoy quiero explotar, inventarme y bajar Atrapada en el centro de la espiral Destiñida, me quedaré dormida Mañana será otro día Muchísimas gracias